Este 5 de diciembre se realizará la Teletón 2020. La finalidad es llegar a los niños de los recintos y de la cabecera cantonal, otorgándole un pequeño juguete y a los adultos mayores con canastas navideñas. Emil y Limones, junto a su corte de honor, se propusieron a realizar varias actividades. Es por esto que han trabajado con mucha anticipación, llevando oficios a los comercios y personas naturales. Hoy, conversamos con la soberana del Cantón, la cual dio detalles de lo que será mañana la Teletón 2020. Hace días atrás tuvimos la cruzada navideña en el recinto San Carlos, ya que tuvimos una acogida muy bonita de las personas. Se recogió poco, pero para nosotros vale muchísimo. Este sábado 5 de diciembre se realizará la Gran Teletón en la cabecera cantonal, a beneficio de los niños y adultos mayores del Cantón Balao. Los niños, con su alegría e inocencia, merecen en esta Navidad recibir estos detalles. Por eso, la Teletón permitirá cumplir con el objetivo planteado. Hemos enviado oficios a varias personas, también a Asociación de DJ y Animadores Balao, a la Asociación de Artistas y hemos recibido el apoyo de ellos. También a personas naturales que desde ya se están acercando a mi domicilio a hacer su respectiva entrega. Habrá artistas invitados, payasos. También, con ayuda de la cooperativa Coperco, hemos realizado un sorteo que se realizará el día de la Teletón con premios. Esta Teletón tiene como objetivo recaudar fondos para llegar a las personas que más lo necesiten, del Cantón Balao y sus recintos. Para Balao TV, con imágenes de Andrea Hualpa, informó María Fernanda Arámbulo.